Con más de 40 años de trayectoria en el mercado nacional, Hoffens Sociedad Anónima es una empresa que hasta hoy mantiene un claro sello familiar. Fundada en 1972, la empresa ha ido creciendo y diversificándose hasta alcanzar un sólido posicionamiento en el mercado. Ofrecemos soluciones atractivas para la distribución y evacuación de aguas. Contamos con una amplia variedad de tuberías y conexiones en PVC, además de una gama de accesorios sanitarios en todo el país. Para mayor información, visítenos en www.hoffens.com.